Viene un poco de sorpresa, pero realmente es algo que no esperaba. En realidad yo me enteré por los medios de las redes sociales. Cuando miro el teléfono ya tenía llamadas, tenía mensajes, ya estaba, había una foto mía en el Facebook circulando. Conocemos la historia de Eduardo, el comodorese que está convocado a la Selección Nacional de Básquet Adaptado. Y yo estoy en silla de ruedas porque tuve un accidente en el año 2012, en febrero. Y tuve una lesión medular, un accidente en moto. Y bueno, a partir de ahí ya quedé en silla de ruedas. Y bueno, a poquito fui reorganizando mi vida y acomodándome. Hasta que hoy por hoy, bueno, como verás, vivo solo, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo, hago una vida como cualquiera. Otro nada más que en una silla de ruedas. ¿Costó adaptarse a vivir en silla de ruedas? Cuesta que uno comprenda dónde está, de qué es lo que le pasó. Una vez que uno acepta su condición, digamos, en donde puede dar el próximo paso y seguir adelante. Entre uno no acepte su condición, dice, bueno, listo, yo estoy acá en silla de ruedas, esta es una herramienta que tengo para vivir. Y empezar a usarlas, no sale, influye en la familia. Todo el alrededor, la gente que te acompaña, el que está con vos, el que por ahí te impulsa a decirte, che, vamos, no sé, vamos con un asado allá. Y uno por ahí no quiere porque dice, no, porque si voy a ir para allá, no sé si hay baño, no sé si me voy a poder bajar, no sé si el terreno puede andar con la silla, no sé si hay escalera. Entonces uno con todas esas cosas se encierra, viste, y terminé terminando no salir. Entonces empezás a salir y ahí te das cuenta que estuvo bueno, viste, y que valió la pena haber ido, viste. Entonces así, así empecé. A donde me invitaban iba, no preguntaba si había baño, no preguntaba nada. Digo, bueno, lo reservé en el camino, viste. Y así empecé, digamos, tomando un poco de confianza para salir. Tengo un asabeiro, y bueno, otro camioneta que está ahí. Y después, bueno, tengo otro vehículo adaptado, tengo una moto adaptada, igual, viste. Así que, porque sigo siendo motoquero, no sé, no sé, no sé. Y hice un triciclo con una moto en la chopera, así que tengo un grupo de amigos que, bueno, salimos por ahí a algún camping, a dar una vuelta, viste. Eso es otra cosa que me despeja, más allá del accidente que tuve con respecto a las motos, pero es algo que, bueno, es que le gusta, le gusta, viste. No, miedo no tengo. Al contrario, me libera. Le fuiste encontrando la vuelta a todo. Pude salir. Eso ya ayudaría mucho porque ya abrieron un montón de puertas. La gente toma conciencia de las personas con discapacidad y las necesidades de las personas con discapacidad. Como decía, habría más gente en la calle y al haber más gente en la calle se vería más también, entonces sería una cadena y no habría este tipo de problemas que tenemos hoy. Más natural sería todo. Más natural. Que se apoyen en lo lindo, digamos. Que se apoyen en las cosas lindas, que se apoyen en las cosas buenas. Que no usen de bastones su enfermedad o su discapacidad. Si vos tenés tu mente negada en lo que te pasó, no salís nunca adelante. Gracias. 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 Gracias.